Hola familia, ya estamos listos en la cocina y hoy como les había comentado vamos a hacer una receta que si bien puede verse saludable realmente por la parte de la fritura no estamos también respetando mucho la parte dietética pero es una buena alternativa para sustituir la carne y es que muchas veces no tenemos muchas opciones o no manejamos el conocimiento de qué opciones tenemos a la mano y por eso pensamos que comer bastante vegetales es algo complicado pero hoy les vengo a demostrar que no, incluso como les había comentado tengo una anécdota aquí en el canal la primera vez que hicimos esta receta, la primera persona que vino a probarlas no escuchó que no eran de carne sino que eran de coliflor y cuando ya se había comido como 3 o 4 me dice que rara la textura de este pollo y le digo no, no es pollo, es coliflor, entonces se sorprendió, me llamó mucho la atención porque es bien sencillo que nosotros podamos hacer que el sabor se parezca a otra cosa solamente con los condimentos entonces es que a veces como probamos las comidas tan condimentadas no sabemos realmente cuál es el sabor original del producto entonces si nosotros tenemos un estación similar por ejemplo vamos a tener un resultado similar en lo que es el sabor entonces aquí voy a explicar qué estamos haciendo, voy a estar trabajando con coliflor ya habíamos hecho una coliflor hace un par de días, una coliflor rostizada quedó muy rica con una salsa romesco bien bonita y es que la coliflor también tiene muchos beneficios y es un alimento que usualmente creo que solo lo comimos hervido, salteado o en encurtido y muchas veces el sabor que tiene este en estas presentaciones no es tan llamativo para muchas personas así que el día de hoy vamos a cambiar eso el empanizado del día de hoy es diferente al que siempre les muestro usualmente tenemos 3 estaciones, una seca, una húmeda y otra seca nuevamente el día de hoy vamos a estar utilizando ya una mezcla un poquito más asiática que ellos utilizan una mezcla húmeda pero es un poquito más espesa de lo usual aquí también viene una referencia muy similar a lo que es el tempura pero el tempura es un poquito diferente por la adición de soda entonces la mezcla que tengo acá es harina, huevos, leche también tengo bastantes condimentos por eso el color y el sabor que es muy importante porque creemos que sepa muy similar a las alitas que ya conocemos no necesariamente que venga el sabor al pollo y como ustedes pueden ver la cubrimos completamente una de las cualidades de la coliflor es que tiene varias aberturas y tiene varios orificios entonces una de las cosas que me gusta hacer siempre es presionarlas un poco para que se abra un poco estas aberturas y pueda penetrar al empanizado y así tenemos esa corteza también en la parte interna y ese sabor también bonito así que aquí tengo unas ollitas con aceite caliente siempre le vamos a poner el aceite hacia la mitad nunca vamos a querer llenar mucho lo que es nuestra olla para fritura en dado caso yo sé que en casita es complicado que tengamos máquina para freír pero si lo podemos hacer en una olla podemos tener esa delicadeza y así no vamos a tener ningún problema una de las cosas que siempre tienden a pasar es que por la espuma que se genera por ese movimiento violento que se genera en el aceite este muchas veces se puede salir y uno de los peligros que muestra el aceite es que cuando se pone muy caliente ese se puede prender fuego y es algo complicado de apagarlo así que mucho mucho cuidado con eso aquí vamos a colocar tres otro consejo también muy importante a la hora de freír que creo que es un error clásico en muchas cocinas es cuando nosotros llenamos excesivamente el aceite de mucho producto usted puede ver ni siquiera tengo la mitad de la cantidad de aceite en producto sumergido y es que cada vez que nosotros le agregamos algo al aceite caliente es como que le estemos agregando cubitos de hielo al agua va a bajar la temperatura drásticamente así que si nosotros le agregamos bastante producto un producto bastante grande al aceite vamos a ver que la temperatura va a bajar y prácticamente se va a hervir no es hervir realmente se va a confitar pero va a estar a una temperatura demasiado baja y lo que va a pasar es que la grasa va a penetrar el empanizado y se va a sentir extremadamente grasoso así que no queremos eso queremos que sea un golpe directo que se forme una corteza y que el aceite no entre y no penetre una de las cosas que va a ser algo diferente a las alitas de pollo es que van a flotar bastante rápido lo que es cada una de las porciones así que mi consejo siempre es darle vuelta eventualmente para que tengamos un empanizado más uniforme dado que a diferencia de la alita la alita como tiene su peso pasa a sumergir una buena cantidad de tiempo hasta que comience a flotar y esto ayuda a que se caramelice o se dore bastante bien en todas las caras externas como esta flota vamos a tener que estarla dando vuelta constantemente para garantizar que tenga una caramelización o un dorado uniforme así que mucho cuidado con eso aquí ya podemos podríamos decirlo tener dos recetas diferentes podemos dejarla así a mi en lo personal me gusta dejarla así para aprovechar el crocante del empanizado pero también como estamos haciendo referencia a las alitas clásicas aquí hice una salsita rápida que es súper sencilla es una mezcla de mantequilla maría con salsa picante estilo Luisiana yo sé que es bien peculiar el nombre y la zona pero es una salsa más ácida no tan picante como la que nosotros estamos acostumbrados y tiene un sabor bien peculiar es el sabor típico o clásico de las alitas búfalo así que por eso estamos indicando el estilo de la salsa picante y ahí tenemos la mezcla solo es mezclar ambos elementos derretir uno con el otro y luego fácilmente podemos colocar una parte de las alitas para tener ambas opciones por si hay personas aquí en el estudio que no les gusta el picante las vamos a cubrir completamente de nuestra salsa esto lo podemos hacer en un bowl lo podemos hacer en la misma sartén algo importante también es que no lo calentemos no lo cocinemos nuevamente porque vamos a tener el problema de que el empanizado se va a comenzar a aguadearos a ponerse suave a pesar de que le agregamos grasa y esto va a evitar que se aguadee mucho siempre vamos a tener esa cualidad por la humedad que le estamos agregando así que aquí lo vamos a colocar de este lado tengo un platito ahí como para boquitas y usted puede ver que prácticamente tiene el mismo color y el mismo aspecto que unas alitas de pollo y del otro lado voy a colocar las que simplemente no tienen salsa como les había comentado para las personas que no les guste el picante y ahí tenemos nuestro par de alitas unas alitas bien sencillas de hacer como ustedes pueden ver y es una forma también bastante fácil en la que nosotros le podemos dar vegetales a los niños que muchas veces es un poquito complicado esa receta a mi me parece un poquito estilógica para los adultos si sabemos que estamos comiendo saludable no nos tiene que molestar saber que estamos comiendo coliflor pero para los niños que es un poquito más complicado ahí si podemos irnos un poquito de lo bajo a bajo y ahí ellos van a descubrir que es una comida bastante rica y van a empezar a comer vegetales fácilmente para la receta del día de hoy vamos a ocupar una cabeza de coliflor dos unidades de huevo dos tercios de taza de leche vamos a ocupar tres cuartos de harina también de taza de harina una cucharada de paprika una cucharadita de cebolla en polvo vamos a usar también una cucharadita de ajo en polvo una cucharadita de comino media cucharada de orégano y una cucharadita de pimienta negra y obviamente sal para rectificar el sabor eso yo prefiero siempre al sacarla del aceite caliente agregarle la sal para que se le pueda adherir a la parte externa porque todavía está un poquito húmeda por la grasa y no prefería tanto agregárselo a la mezcla porque muchas veces este es irregular la cantidad de masa que se le adhiere al producto así que no vamos a tener un sazón exacto por eso me gusta siempre agregárselo después de el aceite así que así tenemos nuestra este primera parte de la cocina también me están comentando que alguna algún cafezoso mandó su mensajito así que le vamos a dar lectura rápidamente para que ustedes sepan que también pueden tener esa comunicación directa con nosotros si usted tiene alguna duda alguna pregunta algún comentario alguna sugerencia o tiene alguna duda o quiere alguna receta en específico perfectamente ustedes la pueden mandar en mensaje y aquí la vamos a leer con todo el amor del mundo lo que queremos es que se sienta más en confianza y también pueda aprovechar a consultar y así pueda meterse más en la cocina aquí tenemos el mensajito en pantalla dice una consulta para el chef esas salitas se pueden hacer en la freidora de aire y si se puede por cuánto tiempo se ponen claro que sí el único detalle que vamos a estar hablando es que como estamos con un empanizado húmedo no con un empanizado seco yo sí ahí sí le pasaría un poquito de harina en la parte externa para que no se quede pegado a la freidora de aire y si lo fuéramos a hacer en la freidora de aire yo lo pondría a 350 grados de 15 a 20 minutos les recuerdo no estamos trabajando con carne no estamos trabajando con pollo así que no es necesario que llegue a una temperatura exacta en el centro ocupamos que quede bien crocante la parte externa y la coliflor se cocina fácilmente si nosotros la sobre cocinamos incluso se puede deshacer porque tiene una textura bien suave ya una vez cocida así que mucho cuidado con eso así que les recuerdo 350 grados de 15 a 20 minutos por mucho siempre va a depender el tamaño y también la sugerencia de que queden con bastante espacio entre ellas para que se pueda fluir el aire y se pueda dorar bastante bien así que ahí tenemos ya también la recomendación que muy buena pregunta ahora que tenemos la freidora de aire es algo bien del día a día que todo el mundo utiliza la freidora de aire así que perfectamente si la pueden utilizar pero así nos quedamos en esta primera parte y en la segunda vamos a estar con un invitado especial que ustedes ya conocen pero los chicos ya están más que listos en la sala para compartir con todos ustedes un beso tuyo no voy hasta el cielo hablo con papá yo y le digo que yo siempre me quiero con un beso tuyo yo que no voy hasta el cielo vamos a meter el mambo papá yo y le digo